Hola, soy la profesora doctora Carla Barría Cisterna y les quiero invitar a participar en el tercer seminario de formación de profesores y profesoras USAC. Yo estaré en la conferencia el día 24 con el tema de la formación práctica. El objetivo de esta conferencia es que podamos discutir, conversar respecto a este eje de formación tan importante para la formación inicial docente. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!